Que querías tener más paz, sentirme, experimentar más proactividad, más tranquilidad, ser un mejor padre, una mejor madre para tus hijos, un mejor líder. Por ahí alguien compartía el tener tiempo para vivir. Dios, eso me movió muchísimo. ¿Qué tengo que hacer para tener tiempo para vivir? Porque lamentablemente, y no sé si esto te pase, pero veo gente que vive de fin de semana en fin de semana. ¿Cierto? Es como, ya que se, o sea, incluso que me acuerdo, tengo unos amigos que al jueves, ya no le llamaban jueves, le decían viernes chiquito, ¿no? Para emocionarse que ya venía el viernes, y entonces ya viene el viernes, y viene el fin de semana, y el sábado, y a lo mejor por ahí del domingo a mediodía empieza la depresión otra vez, porque dices, carajo, ya mañana, y empiezas a pensar en todo lo que tienes que estar haciendo, en todo lo que tienes que estar trabajando, la junta que viene, lo que no terminaste, lo que no preparaste, y empiezas a sudar en frío. ¿Sí? Y empiezas a sentirte de esa forma, y quiero decirte que puedes vivir de una mejor manera que eso. Lamentablemente, y espero no venirte con esto, pero eso no es vida. Eso que estás teniendo no es vida. No está padre. No está sostenible. A veces siento que nos colgamos esta medalla, seguro que no seas gente así, y espero que no seas tú, gente que se cuelga la medalla de, no, no, es que yo tengo muchísimas juntas, y yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no paro, y bla, 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 y te lo dicen con orgullo, es como, es que soy un chingón, ¿no? O soy una fregona, y entonces, bla, 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 y es, hey, espérame, espérame, ¿por qué estamos celebrando el que no tenemos vida? ¿Por qué estamos celebrando el que no puedo tener más tiempo de calidad? ¿Por qué estoy celebrando que no tengo tiempo para mi salud física, mental, emocional, espiritual? ¿Por qué estamos celebrando el que no tenemos vida? ¿Por qué estamos celebrando el que no tenemos vida?